bueno muy buenos días dios me los cuide estamos aquí en el vivero ingertía manasés hoy vamos a hacer un vídeo un tanto diferente pero con el fin único de que ustedes sigan aprendiendo esto que tenemos aquí un tractorcito kioti este modelo 25 10 y bien importante cuando tenemos maquinaria como ésta son los mantenimientos el cambio de aceite de motor aceite y filtro aceite hidráulico y aceite de engranaje en el día de hoy vamos a estar verificando el aceite de engranaje lo que está eso que diferenciaran el diferencial delantero es muy importante está el trasero y el delantero en este caso nosotros no le toca a cambio simplemente estamos verificando los niveles de aceite en este caso el libro de instrucciones me dice que este tractor usa para esos engranajes un sae 90 vamos a darle a la cámara para acá y está ahí angelito vamos a verificar se le quita se desenrosca y verificamos la varilla y verificamos la punta quizás no se vea bien en la cámara se supone que marque todo este espacio y se dan cuenta lo que marca es literalmente un cuartito lo que significa que le falta un poco de aceite en este caso nosotros vamos a estar echándole un poco ya que esto es una máquina verdad que nosotros utilizamos bastante y no es bueno que le falte este tipo de lubricación retiramos la tapita de aluminio le voy a pedir al al mecánico que me aguante ahí y empezamos a echarle observa por ahí ángel a ver si se ve no se ve nada ángel le hace la prueba del finger todavía todavía bueno vamos a esperar unos varios minutos mete la varilla producimos la varilla para ver que nos marque a veces me voy a echarle de más porque es un perro de detenedores porque mucha presión el nivel exacto que tenga que jugar hay marco se llama que paño es ese camisén ese paño marca no sé qué marca es esto seguro debe ser gucci completo marca completo si se dan cuenta no sé si la cámara ahora ve se ve la varilla completa bien importante le ponemos el tapón y lo apretamos bien en este caso verás le faltaba medio cuartito de aceite bien importante esto es hoy estamos bregando con el chequeo del aceite de engranaje bien importante aceite SAE 90 se verifica ahora le vamos a dar aproximadamente 15 20 minutos y volvemos y verificamos para darle brea ya que ese aceite va gente se siente se asiente nada recuerden chequeo de aceite de engranaje de nuestro kioti buenas tardes